La OMS avisa que la pandemia se acelera. La Organización Mundial de la Salud certifica un contagio generalizado y pide unidad en todos los frentes. Estoy profundamente preocupado por la rápida escalada y la propagación mundial de la infección. La cantidad de muertes se ha más que duplicado en la última semana. En los próximos días llegaremos a un millón de casos confirmados y a 50.000 muertes. Europa, junto con Estados Unidos, está ahora en el epicentro de la pandemia. El aviso de la OMS es terminante. Cerrar filas y fortalecer los sistemas públicos de salud. Es verdaderamente muy importante que todos los países se lo tomen en serio. Se preparen, preparen el sistema de salud, fortalezcan la arquitectura de la salud pública, impliquen y eduquen a las organizaciones sociales, hagan que estén en guardia y que no dejen a nadie atrás. Este es un consejo que damos a todos los países. La virulencia del COVID-19 ha dejado en Francia más de 4.000 muertes. El país más dañado es Italia, donde los muertos con coronavirus suman más de 13.000. En España ha habido 9.000 fallecimientos, pero bajan los nuevos casos.